Cuando pueda, háganlo. Sí, por supuesto. Gracias, Arabia. No, por favor. Muy bien, ahí estaba. Entonces, Jorge Pozzoli, que hizo la prueba, hizo la muestra de cómo más o menos nos vamos a estar manejando en esta siesta de locos en la jornada de hoy, de este día, sábado 8 de julio. Arabia, tenemos otras cosas también, gente que ya está participando, ¿sí? A ver, vamos a decir, repetir, recordá mandar tu número de, obviamente, tu fecha de nacimiento, ¿sí? El nombre completo y, obviamente, ¿de qué quieres saber? Las tres que por ahí la gente no nos dice de qué quieres saber, nosotros es salud, amor y dinero, ¿sí? Que lo vamos a estar tratando. Recordemos que también estamos transmitiendo en vivo y ahí saludamos, saludamos a la otra cámara, en vivo, a la gente que estamos saliendo en este momento en el Facebook de usted. Por Facebook de Arabia María. En el Facebook de Arabia María estamos saliendo en vivo. También a los seguidores de ella, también le mandamos un saludo gigante que, en este momento, estamos en la cámara de acá del canal y estamos acá en la cámara de que estamos saliendo en vivo, ¿sí? Bueno, a ver, le decía a Arabia, acá hay una señora que quiere participar, una chica, dice María, en nombre, el nombre, 3 de julio de 1968. ¿Quieres saber? Salud, amor y dinero. Bien, vamos a ver, en salud, en dinero y en amor. Salud, dinero y amor. Bien, bien, vamos a ver, con respecto a la salud de esta señora, que cuide y evite los cambios emocionales, ya que el sistema nervioso de esta señora le va a empezar a jugar una mala pasada. Si bien se va a encontrar sola para pensar, para analizar, pero también estas situaciones a ella la llevan a desbordar en el ámbito de la salud. En la parte de los sentimientos, les sale una carta maravillosa como es la carta de los enamorados, ¿sí? Le habla del amor puro, del amor sincero, el verdadero amor, pero esta carta no siempre me habla de pareja a la hora de dar una referencia o también de dar un significado, porque no solo habla de amor en la pareja y también en la familia, a tener muchísimo cuidado en el ámbito de la economía, porque de ciertas dificultades que se le vienen presentando, pero que tiene que tener muchísimo cuidado porque a raíz de ciertas personas que ejercen el poder de manipulación en la vida de ella la están llevando a cometer errores en el ámbito de la economía, que no invierta momentáneamente hasta el próximo cambio lunar, porque la economía de ella corre peligro. Muy bien, ahí está. Entonces María, justamente Arabia te decía, ¿no? Te tiraba ahí las cartas como estamos haciendo en la siesta de hoy. Recordá, 0384-257536, el nombre y también la fecha de nacimiento, ¿sí? Otro mensajito, dice, hola, quiero saber de mi salud, ya que hace tiempo ando de médico en médico. El nombre es Ramona y es nacida el 19 del 10 del 65. Vamos a ver qué le depara a Ramona en el ámbito de la medicina. Que busque ayuda espiritual porque los problemas que vienen acardeando es a raíz de ataques paranormales, ¿sí? Así que tener un poquito más de cuidado y buscar protección. Muy bien, ahí estaba Ramona, así que ahí participaba Ramona también. Otro, Mercedes, 21 de septiembre de 1951, también nos envía sobre lo que quiere saber, salud, amor y dinero también. A ver, salud, dinero y amor. Bien, vamos a ver con respecto a la salud, situaciones que empiezan a generar ciertos procesos de incubación. Una visita al médico en esta circunstancia sería lo ideal para hacerse todo un chequeo general para ver qué es lo que está pasando en la parte centro de su cuerpo. En el ámbito de la economía, un mundo de oportunidades que se le van a presentar donde le está hablando que es una buena oportunidad para comprar, vender, adquirir y también salir así de las deudas. En el ámbito de los sentimientos, fuerza y dominio en las situaciones sentimentales y o familiares. Así que mi vida, le deseo lo mejor. Muy bien, ahí estaba Mercedes, que también a Arabia tiraba las cartas. Otro, dice, hola, soy María. La fecha de nacimiento es el 17 de febrero de 1983. Bien, será en general seguramente porque no especifica María qué es lo que le está pasando en esta instancia. Vamos a ver, María, qué es lo que sucede en el ámbito de los sentimientos, amores, sí, desencuentros, problemas en el ámbito sentimental, en el ámbito del amor, en todo lo que abarca los sentimientos, tanto en el plano familiar como también en el ámbito de la pareja. Imposibilitada de tomar ciertas decisiones a la hora de la economía. Las cartas te hablan que todavía no es un buen momento para comprar, vender, adquirir, porque tu economía te encuentras en una situación bastante difícil. En el ámbito de la salud a cuidarse muchísimo de ciertas dolencias, sí, como también, más que nada, en la parte superior. Y a raíz de esos inconvenientes en el ámbito de la salud, se encuentra para analizar y reflexionar buscando la ayuda y la solución. Bien, bien, muy bien, ahí estaba para María. Sí, entonces, bueno, recuerden que también, sí, lo pueden hacer en forma privada a través de los nexos de comunicación, nexos de comunicaciones, perdón, personales de Arabia María. En este caso, el número de celular es 0384-76-7314, sino también lo pueden buscar a través de Facebook, Arabia. Sí, como Arabia María Principal o simplemente Arabia María. Y dentro de muy poco, a partir del 16 de julio, ya va a estar la página donde ustedes van a poder ingresar a la página, hacer consultas de tarot, todo lo que es numerología, astrología, el horóscopo diario. Es una página que se está gestando, la están fabricando y, bueno, quien la está haciendo es una persona de Buenos Aires, pero, bueno, es algo muy innovador aquí en la provincia de La Rioja. Muy bien, entonces, repetimos, Arabia María, sí, el celular es 0384-76-7314, obviamente para una ya consulta privada, sería, ¿cierto? Claro, una consulta general, donde ahí tratamos con los 68 cartas de tarot. Recuerden que yo aquí, como es televisión, y ustedes mejor que nadie saben que los tiempos televisivos y radiales son muy cortos, por eso utilizo 22 cartas nada más, ¿sí? Porque estamos haciendo preguntas específicas por sí, por no, o por salud, dinero, amor, economía, trabajo, el novio, el amante, el perro, en fin, la familia, pero, bueno. A ver, bueno, a ver, Nacho, vamos a ver si se enamora. A ver, Nacho, lo está haciendo en vivo, Nacho, ¿sí? Vamos a ver si se enamora, Nacho. Nacho, un gran amigo, Nachito, excelente persona, Nacho. Qué lástima que no podamos decirlo a mí. No, no me diga eso, por favor. A ver, ahí va. Nacho quiere saber si se enamora este año, ¿sí? Hay cartas que cuando uno hace una pregunta específica, el tarot te dicen sí, no, o dudoso, ¿sí? Una cosa es que me enamora y otra cosa es que me corresponda. La pregunta de él es si se enamora. El tarot va a decir sí o no, o dudoso. Corte una sola carta, saque, y ahí vamos a saber qué es lo que dice. Corte en dos. Corte en dos. Y vamos a ver. Y bueno, le mostramos a nuestros televidentes que le sale la carta de la templanza, ¿sí? La paciencia. Esta carta te está diciendo que vas a tener que tener un poco más de paciencia, que todavía el amor de tu vida no va a llegar. Sí te vas a enamorar, pero no ahora, ¿sí? Es lo que yo les hablaba anteriormente, de que había cartas que decían sí, no, o dudoso. Si la carta, supongamos, Nacho la hubiese sacado invertida, la respuesta sería un no. Absolutamente un no. Pero como la carta de la paciencia, de la templanza, salió en posición vertical, dice que sí se va a enamorar, pero con un poco más de paciencia y los enamoramientos vendrían casi lo que sería final de este año. Ahí está, entonces, ¿sí? Nacho, entonces, ¿no se enamora por ahora? A fin de año puede ser. Por ahora, pero más adelante sí. Puede serlo, vamos a ver. Más adelante sí, Nacho. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero saber en amor, soy María Eugenia, 24 del 06 del 77. Vamos a ver en el amor, María Eugenia, ¿qué está pasando? María Eugenia, en el amor, ¿sí? Tenés la fuerza del sol, pero también con la persona que estás no te conviene, ¿sí? Porque es una persona que ejerce los poderes de manipulación y dominio en el ámbito de la pareja. No, no avanza. No avanza, entonces, en el amor. María Eugenia, muchas gracias por participar. Recordá que lo podés hacer vos, ¿sí? Consulta tu tarot al número 0384 25 75 36. Estamos saliendo en vivo en este momento para la 97.3 FM Sanagasta y también para Canal 2, obviamente, de Sanagasta y también para todo el mundo, ¿sí? Estamos saliendo a través de YouTube en Canal 2 Sanagasta, nos buscas, estamos en vivo, ¿sí? Vamos a ir con otro mensajito. Dice, hola, soy Beatriz. Mi número de la fecha de nacimiento es el 16 del 4 del 72 y quiere saber las tres que estamos manejando, salud, amor y dinero. Bien, vamos a ver en el ámbito de la salud qué es lo que está pasando. Algunos inconvenientes, jaquecas, problemas en la parte superior de su cuerpo. En el ámbito de los sentimientos estamos hablando de diversidad en el cambio de carácter. Con la persona que está se presentan muchas peleas, muchas discusiones, pero también lo está llevando a esa diversidad y ese cambio en el plano emocional. En el ámbito de la economía, mi querida, tené muchísimo cuidado porque hay fugas y pérdidas de dinero. Muy bien, ahí estaba Beatriz. Entonces, vamos con otro mensajito, ¿sí? Recordá que vos lo podés hacer al número 0384 25 75 36, como lo están haciendo un montón de personas a través de mensaje de texto. También lo podés hacer a través de audios de WhatsApp y, por supuesto, a través de WhatsApp. Sí, vamos con Roque. En este caso, quiere saber salud, dinero y familia. Es del 16 de agosto de 1951. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito de la salud de la familia. De Roque. Roque quiere saber salud, dinero y familia. Bien, en la salud de Roque, algunos inconvenientes que se manifiestan en la parte centro de su cuerpo, a raíz de una mala alimentación. En el ámbito, en el plano sentimental, familia, inconvenientes con una mujer joven, con una persona joven, malos entendidos. Y en el ámbito de la economía, la transformación, renovación, ¿sí? Sí, económicamente se vienen cambios, pero tenés que estar muy bien preparado para lo que se viene y poder enfrentar estas situaciones. Muy bien, ahí está Roque. Entonces, muchas gracias por participar. Otro mensajito, ¿sí? Ya nos vamos a ir a un pequeño corte enseguidita. Pero dice, hola, quiero saber si voy a poder tener un bebé. Soy Jimena. La fecha de nacimiento es el 4 del 10 de 1987. 4 del 10. De 1987. Vamos a ver qué le responde la carta. Mira, te sale una carta donde... La primera carta te habla de la carta de la fertilidad, ¿sí? Pero también esta carta, desgraciadamente, es acompañada con una carta negativa. Quiere decir que está dudoso momentáneamente, pero también te habla de que hay posibles pérdidas, ¿sí? Así que trata de ir al médico a hacerte un buen chequeo por las cartas que vienen acompañándola atrás. Si son cartas donde no son buenas, porque también estamos hablando que aquí hay dificultades que vienen desde lo paranormal. A raíz de la sobrecarga energética de las malas energías, vienen produciéndose esa serie de inconvenientes. Y hay quienes no quieren que puedas llegar a tener familia. Muy bien. Ahí estaba Jimena, entonces, la duda que tenías. Otro dice, mi nombre es Felisa, fecha de nacimiento 20 de noviembre de 1954, salud, amor y dinero. Vamos a ver, Felisa, con salud, dinero y amor. A ver, a ver, con respecto a la salud, Felisa, saca fuerza, ¿sí? Más allá de los inconvenientes que se te vienen presentando, el desgano, el cansancio, las ganas de muchas veces de no levantarse. Pero sos una persona que saca fuerza y seguís luchándola. Pero a tener muchísimo cuidado porque tu vida se está complicando por malas energías, malas cosas. Más allá de que vienen derrumbes emocionales, se vienen derrumbes malas noticias. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, tanto en el plano económico, también así te afecta al ámbito sentimental y, por ende, al ámbito emocional. Muy bien, ahí está, Felisa. Otro, y el último, y con esto nos vamos a la pausa. Recordar, nos puedes enviar tu WhatsApp, ¿sí? Tu mensaje de texto o también el audio de WhatsApp. O por qué no llamarnos al 0384-257536. Y, obviamente, acá está Arabia María con nosotros, que se va a quedar hasta que finalice el programa. El último, y nos vamos a la pausa, Valle, el 30 de julio de 1983. ¿Quiere saber de salud, dinero y amor? Salud, dinero y amor. Bien, vamos a ver qué está pasando con Valle en el ámbito de la salud. Situaciones, inconvenientes, sí, a cuidar la alimentación, pero sobre todo hay algunos inconvenientes en el plano digestivo, como también así en el aparato reproductor. En el ámbito de la economía, manipulación de una persona joven, inconvenientes que se te presentan en el ámbito de la economía, pero sales airosa porque tenés la facultad del mago. El mago es quien maneja y tiene la facilidad de salir siempre de todo, tiene todos los elementos arriba de su mesa para salir limpia. En el ámbito del, sí, cerrando la tirada, para darle un cierre ya a esta tirada, las cartas le hablan de la carta de la transformación. Vienen procesos de transformación que van a afectar a la vida de ella en general. Así que tiene que estar bien preparada porque muere del pasado y comienza con un nuevo futuro, un nuevo presente. Muy bien, ahí está Babaya, entonces, recordar para poder comunicarte con nosotros, 0384-257536, estamos con Arabia María, Arabia María que es licenciada en Parapsicología Científica, sí, la única en la provincia. Única aquí en la provincia de La Rioja. La única en la provincia, así que bueno, ya ha hecho la prueba con nuestro compañero Jorge Pozzoli, ha hecho también con Nacho y, por supuesto, con toda la gente que está participando. Nosotros nos vamos, a ver, ¿lo hacemos o nos vamos a la pausa? ¿Quiere que lo haga conmigo? A ver, vamos. A ver, pase la prueba de fuego, a ver qué pasa. A ver, la prueba de fuego. Tengo que mezclar. Talle las cartas. Tengo que mezclar, muy bien, ahí está. Un poquito más arriba. Así lo puede tomar la cámara. Muy bien, usted dígame. Ahí está suficiente. Muy bien, ahí está. Corto en tres. Corto en tres. Nombre completo, fecha de nacimiento. Ahí está. Estancamiento, fuerte estancamiento. Sí. No puede arrancar ese auto, cuesta, cuesta que arranque. Igual. ¿Qué está pasando? Bien, momento que se hace justicia en cuanto a lo que son las difamaciones y las habladurías. Sí. Ataques paranormales para afectar el ámbito de la economía y los sentimientos. El sol me habla de que todo lo que usted comience en el plano económico, sentimental y en la salud va a ser para bien. Más allá de que tiene una estrella, quien lo guía, quien lo cuida, quien lo aconseja. El emperador, una reunión con un jefe. Noticias que llegan con un jefe. ¿Sí? Con Nacho. Con Nacho. Sí. Reuniones en el ámbito laboral. Imposilito de tomar una decisión a la hora de invertir el dinero. Primero, cuidado con el dinero, porque acá hay fuga. Se le va el dinero como agua a usted. El dinero no queda como tendría que quedar, sino que generalmente se está yendo más de lo que tiene que entrar. Y bueno, con todo el respeto que se merece, querido. Cambio de carácter. Por ahí anda medio loquito, mi amigo. Con todo el respeto. Sí, diversidad. Pero no se asuste. No. Porque es a raíz de esto. ¿Sí? Es a raíz de lo que hay arriba. La luna la tiene a favor en el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Como también así la tiene a favor a la hora de comprar y vender. Buen año para hacer inversiones en el ámbito de lo que es inmuebles. ¿Sí? A comprar un terrenito y buscando la forma de invertir. El mago nos habla de algunos inconvenientes que se presentan, dificultades en la mesa de trabajo, afectando también así al ámbito de la economía. Se vienen fuertes cambios. La rueda de la fortuna me habla del dinero que entra y que sale. Y los cambios que se vienen en el ámbito de la economía pueden ser peligrosos para su vida personal porque me sale una torre al lado. Situaciones embarazosas, discusiones que se van a presentar. ¿Sí? Cuidado con los malos entendidos. ¿Sí? Porque muchas veces uno habla pero uno se hace cargo de lo que dice, no de lo que escucha. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Así que tener cuidado. El mundo me habla de los caminos a recorrer, fuerzas de fuerza, dominio. La persona que tiene fuerza para seguir luchando. Hay muchos que quieren ponerle piedras y palos en el camino pero no van a poner. La carta de los enamorados y el carro me habla de amor puro, amor sincero, pero también es muy posible que haga un pequeño viaje no solo sino acompañado dentro de lo que es el continente por razones laborales, no de plaza. Muy bien. Bien, ahí está entonces. Muchísimas gracias. No, por favor. Ahí me tiró las cartas a mí, en este caso a Arabia. María, recordá que para poder comunicarte en forma ya personal, en forma privada con Arabia María para una tirada más específica, ¿sí? Más, ¿cómo podríamos decir? Más completa. Más completa, sí, una tirada más completa. Sí, lo podés hacer a través del número de teléfono, sí, número personal 0384-7673-14 que es el número de Arabia María, sino también la buscas en Facebook como Arabia María Principal, sí, y ahí podés comunicarte también con ella para estar actualizándote y también obviamente preguntando todo lo que te haga falta preguntar. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿sí? Muchos mensajes que están llegando al 0384-2575-36. Nos han quedado algunos sin leer, ¿sí? Pero ya lo vamos a leer a la vuelta de la pausa, ¿sí? Ahora, a la vuelta vamos a leer horóscopo también, bien, a la vuelta vamos a tener horóscopo, así que atentos, ¿sí? 16, un minuto en todo el país, nos vamos a la pausa en esta siesta de locos y ya volvemos con más. Con motivo de su participación en la Feria del Libro, el historiador Felipe Piña arribó a la provincia y fue recibido por el gobernador Sergio Casas. Luego el reconocido historiador y el primer mandatario visitaron los monumentos de El Checho Peñalosa y de Facundo Quiroga. Yo creo que poco a poco los argentinos empezamos a ver que existe otra historia que no fue contada a propósito y que de alguna manera revaloriza los profundos valores de una Argentina que es democrática, que es república, pero también fundamentalmente federal. Y la verdad que, bueno, dos personajes muy importantes en la historia argentina, como el Chacho y Facundo. Memoria hay que mantenerla, esto de que el pueblo tiene memoria es una verdad media. Si no se sostiene esa memoria, se pierde, ¿no? Así que creo que las políticas estatales de memoria son fundamentales. En un encuentro realizado en la legislatura, la ministra de Salud Judith Díaz Bazán planteó a los diputados del bloque justicialista la situación sanitaria de la provincia a fin de realizar un balance conjunto del primer semestre. En la ocasión, se trabajó sobre los lineamientos a seguir durante la segunda etapa del año de cara a la planificación del presupuesto de salud 2018. Con el objetivo de brindarle el apoyo del Estado provincial, el gobernador Sergio Casas recibió a Joaquín Reina, un joven riojano hipoacúsico de 21 años, que integra el seleccionado nacional de básquetbol para sordos, que participará de las Olimpiadas de Turquía 2017. La fecha para jugar el primer partido es el miércoles 19 a las 8.30 hora de Argentina. Nace una nueva plataforma de comunicación. Nace una nueva página web. Más dinámica. Más intuitiva. Adaptada a múltiples dispositivos. En iparatodos.com.ar podrás conocer nuestros servicios y también contratarlos. Comprar nuestros productos digitales. Armar los combos que más se adapten a tu necesidad. Gestionar tus trámites online. Saber quiénes somos. Mantenerte informado de las últimas novedades y promociones. Seguir nuestras redes sociales. Visítanos en www.iparatodos.com.ar www.iparatodos.com.ar ¿Sabías que en Banco Rioja nos seguimos transformando para brindarte cada día mejor servicio? Lanzamos una nueva página web moderna y amigable para nuestros clientes. Navegá de manera simple y ágil. Encontrá con facilidad los beneficios y productos. Realizá tus consultas y opera tus cuentas estés donde estés, en cualquier momento y lugar. Queremos estar cada vez más conectados. Asistiendo de las 24 horas, los 365 días del año. Y próximamente vas a poder bajar Banco Rioja App en tu celular. La tecnología ya se instaló en nuestras casas. Ayudanos a ser parte del proceso de innovación. El nuevo sitio es seguro, sencillo y cómodo. Podés visualizarlo correctamente en todas las pantallas. Y como el diseño se adecua a las diferentes plataformas, vas a poder acceder a toda la información sin necesidad de aumentar ni reducir los textos o imágenes. Además, encontrá los requisitos para solicitar cualquiera de nuestros productos. Descargar, guardar e imprimir los archivos con un solo clic. Ahora también, encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Súmate a este cambio y descubrí el mundo de mejoras que te ofrecemos. Banco Rioja es un banco que crece. Que crece con sus clientes y con la Rioja. Trabajamos en sinergia construyendo nuestros valores. Fortaleza, confianza y diálogo. Banco Rioja se modernizó para estar más cerca tuyo y con vos cada día. Acompañanos. Volver a darle funcionalidad a este puesto policial de Vichigasta. Acá se va a hacer una fuerte inversión. Es bastante importante el dinero que se necesita para volver a poner las condiciones en este lugar. Que nos va a hacer sentir seguros más a todos, en todos sentidos. Cuando se habla de seguridad, uno se siente responsable de la comunidad. Como parte de las actividades realizadas en el departamento Facundo Quiroga, el gobernador Sergio Casas inauguró un salón de usos múltiples, Badenes, en el ingreso a Malanzán. Entregó maquinarias y herramientas a productores y visitó a quienes se capacitan en el aula-taller móvil. Estamos muy emocionados siempre de venir a este lugar. Y esto, por supuesto, lo hacemos en el convencimiento de que somos un equipo de trabajo. Hacemos los esfuerzos a través de una administración correcta, ordenada, transparente, de poder traer y de darle solución a nuestra gente. Por su parte, el diputado provincial Danilo Flores y la intendente de Arauco, Florencia López, que acompañaron al gobernador, destacaron las obras realizadas en el departamento y el acompañamiento de los vecinos. Contento por la acción del gobierno de la provincia, que también puede dar respuesta a ciertos requerimientos que las autoridades locales les piden y siempre luchando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que es el objetivo fundamental que siempre tenemos. Vemos que la provincia no nos va a dejar solos, no suelta la mano a ninguno de los riojanos. Y, bueno, por supuesto, feliz de estar en estos llanos, con el cariño de la gente. El gobierno provincial, mediante los ministerios de infraestructura y de desarrollo social, firmó un convenio de cooperación para la remodelación y refacción de las instalaciones del centro Residencia Nueva Vida. Que ya nació, ha hecho, por supuesto, la transferencia de los fondos, aproximadamente 1.370.000 pesos que van a ser destinados en esta primera parte, como bien dice, por supuesto, nuestro ministro de infraestructura, con todo su equipo, en todas las valoraciones de recupero de esa estructura. Y esperamos que comenzaran las tareas en unos 15 o 20 días ya, cuando podamos hacer el traslado. Bueno, la verdad es una alegría enorme para mí estar hoy acá firmando con Griselda este convenio y poder hacer esta obra, ¿no? Yo creo que este es un orgullo, más allá del gobierno, es un orgullo de todos los riojanos. Yo diría que es un orgullo de los argentinos. Ningún otro laboratorio de los países de Sudamérica cumpla con las características y con las posibilidades de analizar como lo tiene este laboratorio de la rioja. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, señores, 10 minutos de la hora 16 en todo el país. Se acaba de actualizar la temperatura hace algunos minutos. 19 grados ha bajado la temperatura, en este caso, acá en San Agasta. Hermoso día, como bien decíamos, con Arabia María, ¿sí? Que nos está visitando en nuestro estudio, en el piso acá del TV Cable, ¿sí? Canal 2 y también saliendo en vivo para la 97.3 FM San Agasta. Como bien te decía, nos vamos a meter y vamos a seguir, ¿sí? Hablando de todo un poco, hablando que la gente participe, ¿sí? Que la gente mande la fecha de nacimiento y el nombre completo y sobre qué quiere saber al número 0384-2575-36. Es el número que estamos manejando para que la gente, para que ustedes, del otro lado, nos digan yo quiero saber de amor, nos manden el nombre, ¿sí? Y la fecha de nacimiento. Es importante, te digo, porque es bueno, es bueno porque a mí, Arabia ya me había tirado el año pasado las cartas, recuerda que me había tirado las cartas, y me salió lo justo, me salió ideal. ¿Tienes un testimonio para contar? Y justamente... Venga, venga Nachito, discúlpame Marito. Sí, sí, por favor. Vení Nachito, vení. A ver Nacho... Vení Nachito, sentate acá al lado mío. Tiene un testimonio para contar. Tiene un testimonio. Yo tengo un testimonio para contar que ahora ya que se cumplió, ¿lo puedo contar o no? ¿Puede contar? El año pasado, en una de las tiradas que nos hemos encontrado en distintos programas con Arabia, ella me habló de cambio de domicilio. No sé si te acuerdas. Sí, en una radio. En una radio allá de la capital. En una radio de la capital. Y casualmente, ahora, hace muy pocos meses, yo estoy ya viviendo solo. También te hablé de un cambio laboral. Sí, también del cambio laboral. Y de otra cosa que anda esperando que llegue. Esperemos. Pero bueno, ya que aprovecho, me siento muy contento de verte, que estés con nosotros y que vengas y... Y porque nosotros, cada persona que viene acá ya le hacemos parte de nuestra familia, así que es como que te sentimos ya parte nuestra de la familia. Gracias, Nacho. Y como siempre, lo que necesites, lo que necesiten, me llaman. A los humos les voy a decir, mira, ¿puedo o no puedo? Pero, viste, a mí me encanta. Yo lo que te quería preguntar, y me encantaría que después, bueno, lo hagamos por teléfono un día o que vengas al programa de contacto político. Porque, bueno, el programa de contacto político de la tarde también es el tema de este año, son las elecciones. Y Arabia María, le contamos a la gente, ha sido muy consultada para las elecciones de distintos años por distintos personajes de la policía. Muchos, muchos personajes, sí. ¿Y te han consultado mucho para este 4 de junio? Muchos. Es más, había un candidato que no iba a sacar ni para las tortas en la capital, y, bueno, ciertas prácticas de lo que uno hace ayudó a que ese candidato pueda posicionarse. Eso, eso lo dejaríamos, lo dejaríamos para contacto político. Cuando usted quiera. ¿Usted se acuerda cuando en un canal, les voy a comentar acá a nuestros queridos amigos de San Agasta, en Canal 2, en Canal 2 de La Rioja, me invitan, hacía poco que estaba, ¿no?, en los medios, y el locutor, el señor Esteban Llanelo, me pone la prueba de fuego. Me pregunta quién ganaba las elecciones en ese momento, que las elecciones las peleaba. El vice, el actual vice, con el actual gobernador. Sí. Porque ya había quedado fuera de la línea, de la porra, de la cancha, como lo quieran llamar ustedes, el señor Javier Tineo. Cuando me pregunta en el estrado, tallo las cartas, y parece que me vio la cara. Dice, no, ahora no me lo digas, decímelos en el corte. Cuando se lo digo en el corte, le digo, gana y corre el caballo del comisario. A buen entendedor, pocas palabras. Y así fue. Así fue como salieron las cosas. Es más, en YouTube, usted el video lo puede ver. Pueden consultar. Claro, ¿eso fue antes del 8 de marzo o después del 8 de marzo? Antes del 8 de marzo del 2015. No, fue después, porque ya me quedo fuera Tineo. No, las elecciones fueron el 8 de marzo. Las internas. Sí. Y yo le dije en su momento, gana y corre el caballo del comisario. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y mire dónde está allá. Y el vice está, chau, chau, adiós, que más presente, ¿no? Es la verdad. ¿Cómo dice, querido Ema? ¿Cuándo se inundó el canal? Sí. Hemos tenido también experiencias de que se han movido cosas, ha habido ruidos extraños. Es una cuestión de que no que Arabia María atraiga esas energías. No, yo no. Sino de que por ahí la energía positiva que irradia, busca ser contrarrestada por otras cosas también. Y aparecen estas cuestiones medio raras. Ahora, eso recién lo hablábamos con Ema. La limpieza de los espacios, el lugar de trabajo, o la casa. ¿Qué es prudente hacerlo? ¿Qué sentiste, por ejemplo, cuando entraste al canal? Hay buenas energías, pero está cargada. Está un poco cargada. Hay buenas energías, pero hay un poquito para asadar. No es el olor a empanadas que había. No, 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 no se haga drama, que cuando venga, la próxima vez vengo, hago una buena sahumada, una buena limpieza, y bien. Siempre cuando el dueño del canal me permita, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no va a tener ningún problema. Yo lo que quiero por ahí recargarle a la gente. Entonces, Arabia María, la gente puede llamarte a tu número privado de ir vos a su casa a hacer una limpieza, a ver cómo está el ambiente, en este tipo de consultas privadas que tenés. Bien, las consultas privadas, bueno, ya es aparte, porque vamos con, no con 22, sino con 68 cartas de tarot, ya vamos con un péndulo, ya vamos con todo lo que se necesita para detectar las malas energías, si está en el rincón derecho, en el rincón izquierdo, si está del lado de adentro, del lado de afuera, todo, 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 y ahí es para decir, bueno, tu problema es este. Y acá tenemos que hacer esta solución. ¿Por qué? Porque es un estudio completo. Bien, bien. No es lo mismo una limpia por amor que por plata. Bien, entonces, al Facebook de Arabia María Principal pueden enviar su mensaje también privado para ponerte en contacto con vos. Para ponerse en contacto o con algunos de las líneas teléfonas. Que son 384-55-6684, están en pantalla, y también el 384-76-7314, los números privados de Arabia María, para que tranquila la gente, con tiempo, todo, te hagan la consulta que necesitan. Te hagan la consulta y ahí despejamos todo tipo de cosas. Por su. Ahora, ¿los trabajos o no? Bien. Recién decíamos el tema del horóscopo. Sí. Yo soy sagitario. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué le depara. Pero vamos con los dos signos. Vamos con todo, entonces. Y claro, porque si no, la gente de Géminis se va a enojar. ¿Qué opina usted? Y sí, exactamente. Fede, ¿vos qué sos? Virgo. Entonces, atento con Virgo. Jorge Pozzoli. Géminis. Ah, por eso me dijo que se va a enojar Géminis. Corjito Herrera. Acuario. Acuario. Y Emma. Leo. De Leo. De Leo. De Leo. Rey León. Es un león. No hay quien lo pare, me parece. No, no, es un león. Así que bueno, vamos con Aries. Arranca. Vamos con Aries. Muy bien. Aries primero. Uy, un abrazo grande. Uy, Josecito, te mando un beso enorme. Que te mejores de la pierna, por favor. Para la gente de Aries, en el ámbito de la economía, hay un estancamiento. No compres, no vendas, no inviertas hasta el próximo cambio lunar. En el ámbito de la salud, mi querido Ariano, muchísimo cuidado, sobre todo de la alimentación. Y en el plano de los sentimientos, la luna a favor. Hermoso fin de semana para el coqueteo y el touch sentimental. Ah, bueno. Para el touch and go aquí en San Agasta, en el fresquito. Está bueno el touch and go en el fresquito, eh. Sí. Y más en los descampados. No, no, no. En Villa Amor, que era... No, que lindo. Listo así, se enoja para que la ciudad dice que no. Sí, por eso es justamente eso. ¿Vamos con Tauro? Vamos con Tauro. Para la gente de Tauro, en el ámbito del amor, te sale una carta donde te dice que tengas cuidado con las propuestas que te vienen a hacer, pero también el loco te habla de que vas a vivir momentos apasionados. Este cambio lunar con el amor. En el ámbito de la salud, cuídate muchísimo porque la posibilidad de aquellas que quieran quedar embarazadoras tienen, pero también te habla de noticias de embarazos por venir. En la economía te están hablando de situaciones que sobrellevas, ¿sí? Un estancamiento, pero salís a corto plazo, no más de un par de meses. Bueno, bien, ahí está. Tener cuidado. Bien. Sí, claro, tener cuidado. Géminis ahora. Atento por... Géminis, en el amor, amor puro, amor sincero, buen amor del que llega, pero en el ámbito de la salud evita los pleitos, las discusiones, porque el sistema coronario te puede jugar una mala pasada. En el ámbito de la economía, caminos a recorrer, buen fin de semana para comprar, vender e invertir. Prepárese unas empanaditas y un pan casero para mañana, Jorge, más o menos lo que le quiso decir. Algo así. Algo así. Ahora vamos con cáncer. Para la gente de cáncer, en el amor, todo lo que quieras comenzar, canceriano, en esta luna, la tenés a favor. Sí, divertite, pasala bien, pero tené cuidado porque en el ámbito de la salud, las cartas están diciendo que inconvenientes que se te van a presentar, sobre todo en la parte superior. En el ámbito de la economía, firma de papeles, justicia, dinero que llega de suerte rápida e inesperada. Muy bien. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno lo de cáncer. Vamos con Leo ahora. Para la gente de Leo, en el amor, fuerza, dominio, a vivir, a disfrutar el amor, pero muchísimo cuidado en el ámbito de la salud, Leonino, porque inconvenientes que se te presentan en la parte centro, extremidades, sobre todo en la parte ósea. En el ámbito de la economía, ayuda un dinero que llega de la parte de un caballero. Muy bien. Ahí está. Para Leo le dijeron, te van a amar tanto que te van a doler los huesos. Te van a estrujar. Te van a estrujar. Te van a estrujar, mi pierna. Ahí está. Virgo ahora, a ver qué tiene para Virgo. Virgo, fin de ciclos, ¿sí? Comienzo de nuevos ciclos sentimentales. En el ámbito... Ah, es cierto que no. En el ámbito del dinero, mi querido virginiano, a cuidar el dinero, ¿sí? Pero también te habla de la propuesta de la compra de un nuevo rodado. En el ámbito de la salud, situaciones, dolencias, sobre todo en la parte centro. Se va la Zabeiro. Estoy seguro que se va la Zabeiro. Se va la Zabeiro. Se va la Zabeiro. Vamos con... Vamos con Libra. Vamos con la gente de Libra. En el ámbito del amor, de los sentimientos, Libra. Buen fin de semana. Pero cuidado, Libra. ¿Sabés por qué? Porque una persona del pasado quiere venir en este presente. En el ámbito de la salud, a cuidar de los malestares. Sí, una vida más tranquila, una buena alimentación y ejercicio sería lo ideal para este fin de semana. Pero en la economía se vienen fuertes cambios. Cuidado con la fuga de dinero. Guarda con Libra. Ahí tiene cosas buenas y cosas más. Sí. Escorpio ahora. A ver, Escorpio. Para la gente de Escorpio, en el ámbito de los sentimientos, paciencia, tranquilidad, sin una preparatoria. No te apures a dar ni un sí ni un no a las propuestas que llegan. En el ámbito de la economía, manipulación, dificultades, cuidado, traiciones por venir. Y en la salud, momentos de pensar, analizar, pero cuidar sobre todo el sistema nervioso. A complicarlo. A tener mucho cuidado. Ahora vamos con Nacho y con quien les habla, con Sagitario. El mejor signo de todos, atentis. Sagitario en el amor, buenas noticias que llegan, comienzo de nuevas historias amorosas. No te la puedo. Yo no te la puedo, 7 años de novio, ¿qué hago ahora, Arabia? No, para los que están solteros, los que están en compromiso, vivan el amor. Sí, claro. Ah, claro, no. Vos sabés que de algo de cierto tiene, mi WhatsApp está que llueve. Bueno, viva nomás. En el ámbito de la salud, a cuidar sobre todo la alimentación. ¿Por qué te digo que cuides la alimentación, Sagitario? Porque necesitas más tranquilidad, cuidados con los excesos. Le acabamos mandando unas fritas recién ahí, empanadas. Sí, muy chicas. Muy chicas. ¿Cómo se llama el lugar? De Agüerito. De Agüerito. Muy bien. Ahora vamos con... La parte de la economía, ¿sí? Sagitario en el ámbito del dinero. Se vienen cambios, ¿sí? Dinero que entra, dinero que sale. Pero la rueda de la fortuna te habla de cambios de economía, ¿sí? Buena economía por venir. Muy bien. Ahí está bueno entonces lo del Sagitario, ¿eh? Vamos con Capricornio ahora. Vamos con Capricornio. En el ámbito de los sentimientos, amor. Cuidado con el loco. El loco es una persona... Tenés el loco bueno, ¿sí? Esa persona que tiene el poder de manipular, pero también te sabe llevar a la máxima potencia y también así te tira los más bajos instintos. En el ámbito de la economía, un mundo por recorrer, ¿sí? Caminos que llegan. Y en el ámbito de la salud, juicios, pleitos, inconvenientes. ¿Qué sucede? Muy bien. A ver, vamos a ir ahora con Acuario, ¿sí? Con nuestro compañero Jorge Lleras. Jorgito Lleras, Acuario. A ver. En el ámbito de Acuario, en el amor, secreto, derrumbes, malas noticias que llegan. En el ámbito sentimental, hay que construir sobre cimientos más firmes cada relación, cada sentimiento para evitar estos inconvenientes. En el ámbito de la economía, te sale la estrella, buena estrella a la hora de invertir, pero cuidado en el plano de la salud, que vas a estar muy propenso a los ataques paranormales. El diablo te habla de cargas, sobrecargas, de malas energías. Tener mucho cuidado, entonces. Guarda con Acuario. Mucho cuidado. Bueno. Vamos con Pisces y el último ya, Pisces. Vamos con el mejor signo del Zodíaco, con Pisces. Pisces en el amor. ¿Ustedes se imaginan por qué será? Y, Pisces en el amor, todo lo que comiences y emprendas este fin de semana, traerá buenos réditos. Pero cuidado, en el ámbito de la economía, no te dejes tentar por la propuesta de un caballero. Y en el ámbito de la salud, recuerdos. Pero tu cuerpo te habla de recuerdos. ¿De qué recuerdos te habla? De la mala alimentación, de los excesos. A tener ese límite y decir lo que puedes y lo que no puedes, lo permitido y lo que no. Así que, Pisciano, a cuidarse. Ahí está. Los dos signos del Zodíaco, entonces, han pasado por acá por una siesta de locos. Obviamente, de la mano de Arabia María. 27 minutos han pasado de la hora 16. Sí, la temperatura sigue en 19 grados acá en la Villa de Veroniega, como le decimos nosotros, en Villa Sanagasta. Y Arabia, ahora vamos a seguir con algunos mensajitos que tenemos. Sí, tenemos bastantes. A ver, vamos a ir con, por ejemplo, Daniel, 22 de mayo del 2001, amor, dinero y salud. A ver, vamos a ver para Daniel. ¿Se ve que hay ciertos inconvenientes en la vida de Daniel, en los estancamientos? Sí, cómo van saliendo los cartas. Bien, en el amor, sentimientos puros, nobles, ¿sí? No todo lo que brilla es oro. Tener cuidado con quien se acerca. En el ámbito de la salud, noticias embarazosas, problemas que vienen a cuidarse de la alimentación. Y en el dinero, imposibilitado de tomar ciertas decisiones a la hora de invertir. Sí, hay un fuerte estancamiento en el ámbito de la plata. Esto se debe a la sobrecarga, a la misma envidia de la gente, que no puedas avanzar. Muy bien, vamos con otro. Sí, consulta, dice... Hola, Nacho, saluda a mi mamá. Dice que tengo un lindo... Ahí está. No, a ver, ya nos vamos a... No, es un mensajito. Vamos acá. Tengo uno por acá, se lo quiere. Sí, a ver, léalo a usted. Sí, léalo a usted. Hola, María José, soy Inés. Mi fecha de nacimiento es 29 de octubre del 71. Amor, dinero, trabajo. Saludo, mi reina. Gracias, Inés. Alguien que me conoce. Bueno, Inés, en el ámbito del amor, sentimientos puros, el verdadero amor que llega. En el ámbito de la economía, una reunión con una persona superior, buenas propuestas, pero a cuidarse, sobre todo, en la salud, de la parte ósea. Muy bien, otro mensajito. Dice, hola, consulta de tarot, Carmen, 15 del 7 del 67, muy lindo el programa, ¿sí? Quiere consultar sobre salud, amor y dinero. Bien, en el ámbito de la salud, Carmen, tranquilidad, evitar los pleitos, sobre todo un malentendido con un caballero relacionado en el plano familiar. En cuanto a lo que es la economía, tenés el sol a favor. Todo lo que puedas comprar, vender, invertir, hasta el próximo cambio lunar, lo tienes a favor. Pero tener muchísimo cuidado, porque te habla de cierres de ciclos. Así que estar preparada para lo que se viene, fuerza. Bueno, tengo uno por acá que se llama Edgar, ¿sí? Que nos dice que su fecha de nacimiento es 7 de octubre del 66 y quiere saber de las tres cosas. Bien. Salud, dinero y amor. Bien, en el ámbito de la salud, ¿sí? Muchísimo cuidado a mantenerse equilibrado, porque hay algunos inconvenientes que vienen pasando en el ámbito de la salud. En el ámbito de los sentimientos, cuidado, ¿sí? Algunos inconvenientes. No, es una buena carta, porque también es la carta de la transformación. Transforma todo lo malo, todo lo que ha pasado, vuelve a brillar como estaba antes. Vuelves a la normalidad. Y en la economía, buena economía, ¿sí? Pero yo prefiero que este chico, si se puede comunicar conmigo, lo haga. Porque hay cartas que no me gustan en sí, como salen, que prefiero hablar con él personalmente. Muy bien. Atención, Edgar. Tenés que comunicarte, si querés saber más, al número privado de Arabia María. 384-55-66-64. O 384-76-73-14. Números privados para una consulta más personalizada, donde Arabia María va a poder hablar con vos. Así es, como bien lo dijo Nacho. Así que, Edgar, a ponerte las pilas, ¿eh? Acuérdate, comunícate con Arabia los números que te dio Nacho. Así que, bueno. 31 minutos de la hora 16. Nos vamos a una pausa, ¿sí? Recordá llamarnos o mandarnos el mensaje de texto al 0384-2575-36. Y ahí te vas a poder comunicar con nosotros. Y, obviamente, consultar tu tarot, ¿sí? Consultar del amor. Obviamente, de lo que tiene que ver la salud y el dinero también, para poder estar participando en el programa. Poder ver qué te trae, obviamente. Qué bien. Qué te depara el destino. Qué te depara el destino, ¿sí? Así que, bueno. Mandarnos el mensaje. 15 4 25 75 36. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más. Con motivo de su participación en la Feria del Libro, el historiador Felipe Piña arribó a la provincia y fue recibido por el gobernador Sergio Casas. Luego, el reconocido historiador y el primer mandatario visitaron los monumentos de El Checho Peñalosa y de Facundo Quiroga. Yo creo que poco a poco los argentinos empezamos a ver que existe otra historia que no fue contada a propósito y que de alguna manera revaloriza los profundos valores de una Argentina que es democrática, que es república, pero también fundamentalmente federal. Sí, la verdad que, bueno, dos personajes muy importantes en la historia argentina, como El Checho y Facundo. Memoria hay que mantenerla. Esto de que el pueblo tiene memoria es una verdad media. Si no se sostiene esa memoria, se pierde, ¿no? Así que creo que las políticas estatales de memoria son fundamentales. En un encuentro realizado en la legislatura, la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, planteó a los diputados del bloque justicialista la situación sanitaria de la provincia a fin de realizar un balance conjunto del primer semestre. En la ocasión, se trabajó sobre los lineamientos a seguir durante la segunda etapa del año, de cara a la planificación del presupuesto de salud 2018. Con el objetivo de brindarle el apoyo del Estado provincial, el gobernador Sergio Casas recibió a Joaquín Reina, un joven riojano hipoacúsico de 21 años, que integra el seleccionado nacional de básquetbol para sordos, que participará de las Olimpiadas de Turquía 2017. La fecha para jugar el primer partido es el miércoles 19 a las 8.30 hora de Argentina. Nace una nueva plataforma de comunicación. Nace una nueva página web. Más dinámica. Más intuitiva. Adaptada a múltiples dispositivos. En iparatodos.com.ar podrás conocer nuestros servicios y también contratarlos. Comprar nuestros productos digitales. Armar los combos que más se adapten a tu necesidad. Gestionar tus trámites online. Saber quiénes somos. Mantenerte informado de las últimas novedades y promociones. Seguir nuestras redes sociales. Visítanos en www.iparatodos.com.ar M ушels. Mantenerte informados. ¡Gracias! 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 Con sus clientes y con La Rioja Trabajamos en Sinergia construyendo nuestros valores Fortaleza, confianza y diálogo Banco Rioja se modernizó para estar más cerca tuyo y con vos cada día ¡Acompáñanos! Volver a darle funcionalidad a este puesto policial de Vichigasta Acá se va a hacer una fuerte inversión Es bastante importante el dinero que se necesita Para volver a poner las condiciones en este lugar Que nos va a hacer sentir seguros más a todos, en todos sentidos Cuando se habla de seguridad, uno se siente responsable de la comunidad Panorama La Rioja Como parte de las actividades realizadas en el departamento Facundo Quiroga El gobernador Sergio Casas inauguró un salón de usos múltiples Badenes en el ingreso a Malanzán Entregó maquinarias y herramientas a productores Y visitó a quienes se capacitan en el aula-taller móvil Estamos muy emocionados siempre de venir a este lugar Y esto por supuesto lo hacemos en el convencimiento de que somos un equipo de trabajo Hacemos los esfuerzos a través de una administración correcta, ordenada, transparente De poder traer y de darle solución a nuestra gente Por su parte el diputado provincial Danilo Flores y la intendente de Arauco Florencia López Que acompañaron al gobernador Destacaron las obras realizadas en el departamento Y el acompañamiento de los vecinos Contento por la acción del gobierno de la provincia Que también puede dar respuesta a ciertos requerimientos Que las autoridades locales les piden Y siempre luchando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente Que es el objetivo fundamental que siempre tenemos Vemos que la provincia no los va a dejar solos No suelta la mano a ninguno de los riojanos Y bueno por supuesto feliz de estar en estos llanos Con el cariño de la gente El gobierno provincial mediante los ministerios de infraestructura Y de desarrollo social Firmó un convenio de cooperación Para la remodelación y refacción de las instalaciones Del centro Residencia Nueva Vida Que ya nació, ha hecho por supuesto la transferencia de los fondos Aproximadamente 1.370.000 pesos Que van a ser destinados en esta primera parte Como bien dice por supuesto nuestro ministro de infraestructura Con todo su equipo En todas las valoraciones de recupero de esa estructura Y esperamos que comenzaran las tareas En unos 15 o 20 días ya Cuando podamos hacer el traslado Bueno la verdad es una alegría enorme para mi Estar hoy acá firmando con Griselda este convenio Y poder hacer esta obra Yo creo que este es un orgullo Más allá del gobierno es un orgullo de todos los riojanos Yo diría que es un orgullo de los argentinos Ningún otro laboratorio de los países de Sudamérica Cumpla con las características Y con las posibilidades de analizar Como lo tiene este laboratorio de la rioja ¡Gracias! 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 ...texto o de Whatsapp con su nombre, la fecha de nacimiento y la pregunta para Arabia, si quieren saber sobre dinero, salud, amor o alguna pregunta en particular. 384-2575-36, la línea de nuestro canal. Así es, vamos con otro mensaje, dice hola, soy Dayana, dice mi fecha de nacimiento es el 7 de febrero del 92. A ver... A ver, a ver, a ver... Bien, Dayana, te sale la carta de la fuerza, ¿sí? A dominar con fuerza, dominio, cada una de las circunstancias que se te presenten en el plano de la economía, en el amor, amor puro, amor sincero, buenas noticias que llegan en estas circunstancias, ¿sí? Y en el ámbito de la salud, a cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Muy bien, ahí estaba, entonces, seguimos, ¿sí? 0384-2575-36, ya que está acá en la cámara, le vamos a preguntar a él, Federico, ¿cuál es su fecha de nacimiento? A ver... No, que las talle directamente. Claro, que talle las, talle las. Que vengan para acá más acá, yo le hago yo a cámara. Ah, claro, ahí está. Ahí está, claro. Lo hacemos acá con Fede también. Tiene que mezclar, acá en la cámara, Fede. En la cámara. Ya es hasta que te acostumbres. Ah, ya está, ya está. Todo se aprende, querido, todo se aprende. Usted talla. Ahora me vas a cortar en tres. Acá. En tres. En tres. Bien. Vamos por la salud, por el dinero y por el amor. ¿Por cuál arrancamos? Primero, segundo, tercer carta. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que pasa con distintas circunstancias. ¿Sí? Cuidado, momentos donde se hace justicia, firmas. Pero también nos hablan de secretos y revelaciones en el ámbito familiar. La ayuda de un caballero a la hora de hacer una inversión. Acá viene una inversión grande por hacer en el ámbito laboral. Caminos a recorrer. Proyectos que llegan a su fin, que se empiezan a generar con ciertos éxitos, ciertos reconocimientos, un resurgimiento como el ave fénix. Situaciones embarazosas en el ámbito familiar, social. Cambios de carácter. Sí. Muchísimo cuidado con las propuestas que llegan. Propuestas que llegan para trabajo, pero más que nada viene relacionado del ámbito de la política. Cuidado. Fuertes cambios en la economía. ¿Sí? A manejar un poquito más la economía. A cerrar un poquito más la mano. ¿Sí? Porque acá el consultante es más derrochón. O sea, él no le importa. Él gasta. Hace falta, él gasta. Él no se fija. Pero bueno, cuidar la economía porque en algún momento sí no va a pasar nunca, pero uno nunca sabe de que falte el dinero. Momentos de pensar, analizar cada situación es por venir. Venta y adquisición de un rodado corto plazo. Pero acá viene la ayuda de una mujer, quien te va a ayudar a hacer esa inversión. ¿Sí? Proyectos que se empiezan a encaminar. Buenas inversiones con logros y éxitos. Amor puro, amor sincero. Cuidado. En el ámbito más que nada de la salud. ¿Sí? A tomar ciertos cuidaditos. Los dolores de cabeza, el cansancio extremo a veces no es bueno. La columna, sí. La parte ósea más que nada me indican las cartas. ¿Por qué no están hablando de...? Desde el ámbito de la salud, un chequeo general. O sea, yo no soy médico. Pero, anda al médico porque puede ser por estrés, puede ser por malas fuerzas. Pero desde la parte paranormal... Pero desde la parte paranormal, cuídate. Cuídate porque te están bombardeando. Guarda, ¿eh? Gente de los medios, así que mucho cuidado. Ah, es un dato, ¿eh? Ahí está, ahí está lo que queríamos saber. Bueno, ahí está entonces Fede que... Así que cuidado, Fede. Lo están bombardeando. Sí. Bien, bueno. Hay que tener cuidado. Ahí está lo que tenemos más mensajitos. Miren, un montón de mensajes que están llegando. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? Dice... Hola, soy María. Mi fecha de nacimiento es el 29 del 10 de 1988. Quiere saber sobre amor, salud y dinero. A ver, a ver, a ver qué es lo que está pasando. Vamos con la salud, ¿sí? A cuidarse de la mala alimentación, mi reina. En el ámbito de la economía, dificultades en el plano de la economía. Recuerdos, nostalgias en el ámbito sentimental. Muy bien, ahí está María. Muchas gracias. Es recordar que la consulta la haces al 03 84 25 75 36. El número para que te comuniques con nosotros. Hola, mi fecha de nacimiento es el 25 del 4 del 64. Soy María y quiere saber sobre salud, amor y dinero. Bien, en el ámbito del amor, situaciones de soledad que vas a carrear por un periodo no muy largo. En el ámbito de la economía, cambios en la fortuna, en el dinero. Y nostalgias, recuerdos en el ámbito sentimental. Muy bien, vamos con otro. Dice, soy Carlos. Quiero saber sobre salud, amor y dinero. Pero Carlos es nacido el 26 del 7 del 95. Cambios en la economía, pero no muy favorables. Sí, en el ámbito de la salud, inconvenientes, momentos de soledad. Y en el ámbito sentimental, manipulación de una persona joven. Muy bien, y ahí vamos con el último. Sí, ya obviamente van llegando más. Dice, hola, soy Lorena. La fecha de nacimiento es el 24 del 11 del 81. Y quiere saber sobre amor, salud y dinero. Bien, en el ámbito del amor, buenos comienzos, ¿sí? Muy buenos comienzos. En el ámbito de la salud, dolores en el centro de su cuerpo. Y en el ámbito de la economía, perdón, derrumbe. Sí, no inviertas, no compras, no vendas por el momento. Muy bien. Hola, soy Brenda, nacida el 10 del 5 del 95. Amor, salud y dinero. Bien. En el ámbito del amor, situaciones, sí, dificultades que vienen del lado de una mujer joven. Bien, un poco más de paciencia en el ámbito sentimental, no te apresures. Y en la carta de la economía, la transformación buena que llega. Muy bien, ahí está. Van llegando mucho más, ya lo vamos a leer enseguida. Sí, también seguimos, obviamente, recordá, sí, el número de teléfono, 0384-2575-36, para que te comuniques con nosotros. Estamos haciendo esto de parte, obviamente, de Multimedios Puerta del Sol, y así también a través de Canal 2 y la 97.3, saliendo en vivo para toda la vía de San Agasta. Recordá que nos podés encontrar en las diferentes redes sociales. Arroba, en Twitter, por ejemplo, nos encontrás como arroba canal2sanagasta, en Facebook como canal2sanagasta, en Instagram también como canal2sanagasta, y, saliendo para todo el mundo, estamos a través de YouTube, sí, en YouTube, Canal 2 San Agasta. Vamos con el próximo. Sí, Arabia dice, hola, soy Ivana, nacida el 25 del 11 del 83. Quiero saber de amor, dinero y salud. Bien, vamos en el amor. Sí, momento que se hace justicia en el amor, después de las discusiones y de los inconvenientes, de los malos entendidos. En el ámbito de la salud, momentos donde uno saca fuerza para seguir en la lucha y solucionar los inconvenientes inesperados. Pero en el ámbito de la economía, pleitos por venir. Rendiciones de cuentas, sí, un default en el ámbito de la economía. Muy bien, ahí está, muy bien. Ahí Ivana pasaba. Otro más dice, Yosemir, es nacido el 7 del 2 del 2001 y quiere saber sobre amor, salud y dinero. Bien, en el ámbito de la economía, cambios, muy buenos cambios. En el ámbito de la salud, situaciones que va a acarrear, pero cuidado, sí, en la parte ósea, más que nada. Y en el ámbito de los sentimientos, buena estrella, sí, un caballero quien habla, lo aconseja y lo guía para bien. Muy bien, ahí está, Yosemir. Recordá, consulta tu tarot ya en los últimos minutitos que nos quedan del programa. 0384-2575-36. El número para que te comuniques con nosotros. Nos mandes, recordá, tu nombre y la fecha de nacimiento. Y con eso, ¿con qué querés consultar? Si toda la gente está consultando amor, salud y dinero. Hay una persona, Jimena, por ejemplo, que consultó sobre si iba a tener un bebé, si venía un bebé en camino. Pero bueno, así podés, obviamente, consultar lo que vos quieras. 0384-2575-36. Sino también, para comunicarte en forma personal con Arabia María, lo podés hacer al 0384-5566-84. Sino también al 0384-76-73-14. Y también, vía página de Facebook, sí, en su Facebook personal, Arabia María Principal. Y ahí, se contacten con ella en forma personal, para una tirada de cartas más profunda, ¿sí? Así que, bueno, esos son los nexos de comunicación de Arabia María. Repetimos los números. Están saliendo en pantalla en este momento. 0384-5566-84. 0384-0384-76-73-14. ¿Sí? Los números que salen en pantalla, para que te comuniques nuevamente, como te dije, en forma personal, con Arabia María. Vamos con los que van quedando. Dice, hola, soy Irma, es nacida el 7 del 3 del 73. Quiere saber de amor, dinero y salud. Bien, en el ámbito del amor, sí, inconvenientes que se solucionan, pero se hace justicia. La justicia es momentánea, ¿sí? Reconciliaciones momentáneas, pero todavía los malos entendidos van a seguir por un tiempo más. En el ámbito de la economía, en el ámbito de la economía, estabilidad, ¿sí? Va a estar tranquilo, una buena estabilidad. No va a haber movimientos ni cambios que la puedan perjudicar por el momento. Y a tener muchísimo cuidado en el ámbito de la salud, ¿sí? Algunas dificultades que se presentan en las vías respiratorias. Muy bien, ahí está. Entonces, dice, a ver, vamos a ir de poco, ¿sí? A ver, acá estábamos acá con Irma. Irma, ahí te daba justamente. Dice, hola, soy, a ver, acá estamos. Hola, soy Diego, soy nacido el 2 del 7 del 86. Y quiero saber amor, salud y dinero. Bien, en el ámbito del amor, juicios, pleitos, en el ámbito de la economía, las cartas te dicen que no avances, no inviertas, porque por esta semana tenés la luna en contra en la casa del dinero, en la casa de las inversiones. Y a cuidar de la parte ósea muchísimo la transformación. Muy bien, otro dice, hola, soy Marcelo, de el 2, es del mismo, de la misma fecha, 2 del 7 del 86, y quiere saber también amor, salud y dinero. Bien, en el ámbito del amor, traiciones por venir, malos entendidos, cambios en la economía y en el ámbito de la salud, a cuidar muchísimo la salud, sobre todo en la parte superior y en la parte inferior. Muy bien, dice, hola, soy Yamila, nacida el 16 de febrero del 1991. Quiero saber de amor, salud y dinero. Bien, en el ámbito del amor, cierres de ciclos, cambios en la economía y en el ámbito de la salud, limpiezas energéticas. Muy bien, vamos con el último, sí, hola, Fabricio, es nacido el 3 del 4 del 91 y quiere saber de amor, salud y dinero. En el ámbito del amor, imposibilitado de tomar esa decisión. Un poco más de paciencia, tranquilidad en el ámbito de la salud y en el ámbito de la economía, buenos ingresos por venir. Muy bien, entonces, ahí está, seguramente, bueno, nos van a seguir llegando mensajes y ya los vamos a dejar para comunicarnos después con Arabia María en forma telefónica. Ya vamos a ver si lo podemos hacer. Pero recordá, sí, para comunicarte con Arabia en forma personal, lo haces a los números que están saliendo en pantalla, sí, 0384 55 66 84, sino también lo podés hacer al 0384 76 73 14. Esos son los números de Arabia María, sino también a través de las redes sociales en el Facebook personal, sí, Arabia María Principal, y ahí los vas a conseguir, obviamente, para poder hablar de ella en forma personal. Bien, bueno, les quiero hacer también una invitación a todos ustedes y a esta hermosa villa veraniega como es la querida Sanagasta para la fiesta de los 500 programas de Místico y Esotérico. La fiesta se va a realizar en Big Bar el domingo 16 de julio a las 18 horas. La entrada es libre y gratuita. Un alimento no perecedero, un juguete, una prenda, una frazada, lo que puedas colaborar. Todo lo recaudado va a ser donado a los distintos barrios de la ciudad capital. Además, vamos a contar con artistas de primer nivel, sí, todos artistas locales de cumbias y cuarteto. También en el ámbito del folclore va a estar la señora Emilia Noé y Refrayados, va a estar Paola Díaz La Loba, Manolo Puga, entre otros artistas más, sí. La verdad que va a ser muchísimo los artistas, van a tener un sector de música de los 80 y de los 90 para que puedan bailar. Así que, bueno, los esperamos en Big Bar. Muy bien, ahí está. Estuvo, está con nosotros y ya nos estamos yendo nosotros. 59 minutos de la hora 16. Así que, bueno, estuvo Arabia María, sí, licenciada en Parapsicología Científica, la única en nuestra provincia. Y en este caso la tuvimos acá en el estudio de Multimedios Puertas del Sol de Canal 2 y también transmitiendo para la 97.3. Arabia, agradecerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor, a ustedes. Y bueno, un beso grande a todos ustedes por la compañía. Y como saben, ya saben, me llaman y yo vengo. No tengo problema. Muy bien, ahí está. Entonces, Arabia María, sí, licenciada en Parapsicología Científica. Recordá que para comunicarte con ella lo haces vía Facebook, sí, vía Facebook, Arabia María Principal, sino también vía contacto telefónico, sí, 0384 55 66 84, sino también al 0384 76 73 14. Yo agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado, a todos los que estuvieron participando, que sí que fueron muchos. Obviamente nosotros nos reencontramos dentro de unos minutos o dentro de dos horitas, sí, a partir de la hora 19 para hacer contacto político junto con Ignacio Grando. Nos reencontramos dentro de un ratito y luego el próximo sábado también con lo que va a ser una siesta de locos por acá, por Canal 2 y también por el 97.3. Chau, chau.